Que hoy queremos desearte lo mejor del mundo entero Que haya paz y armonía, que haya fuerza y cachondeo Porque hoy es un gran día, juntos lo celebraremos Feliz, feliz en tu día, y que no te falte la alegría La salud que nunca te abandone, y que disfrutes junto a tu familia